Televidentes, cordial saludo para todos ustedes, mucha atención porque fracasó el intercambio comercial que según los gremios, los diferentes gremios de ambas naciones habían programado para hoy 22 de diciembre y era la reapertura del paso de carga legal sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander diferentes gremios indicaron que la DIAN finalmente no autorizó el paso de estos vehículos que tanto en Colombia estaban listos con útiles de aseo para ingresar a territorio venezolano y a su vez de la misma manera el camión, la gándola que estaba en territorio venezolano listo para pasar a Colombia pues finalmente esto no se pudo realizar, situación que ha generado gran inconformidad ante el gremio que estaba listo y esperanzados en que esto se diera finalmente, esta es la situación en estos momentos en la zona de frontera recuerden que TV Cúcuta es el canal de la frontera Sandra Núñez informando para todos ustedes